Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien, yo personalmente bien, espero que a vosotros pues también Y el día de hoy os traigo un nuevo vídeo hablando sobre Windings Gaster, el personaje más misterioso de Undertale y de Deltaran Y es que sí, yo ya debido a todo el tiempo que llevo en la comunidad he visto ignorables cosas sobre Gaster Y bueno chicos, esto se podría considerar una tercera parte de la serie de Demitiendo Teorías de Undertale Las cuales dejaré la otra top parte aquí arriba por si queréis verla Las otras fueron sobre todo el juego en general y aquí vamos a hablar de teorías de Gaster en concreto Así que bueno, antes de nada vamos a haceros un resumen de lo que sería la historia de Gaster en Undertale Y es que básicamente Gaster era un científico que hizo varias máquinas como pueden ser el núcleo de Hotland El extractor de determinación que podemos ver en el Trup, la, o el laboratorio real o como queráis llamarlo Y luego también se rumorea que esa cosa que está dentro del laboratorio de SANS también fue creada por Gaster Pero esto también es solo una teoría, la cual esa no vamos a desmentir, vamos a desmentir otra Y bueno chicos, básicamente lo que pasa al final es que Gaster murió por culpa de esa cosa que creó Todas las teorías apuntan a que sería el núcleo de Hotland Muchas personas dicen que se cayó la lava, a otras que no sé, explotó algo Eso no se sabe, pero bueno, la cosa es que Gaster murió Pero su conciencia se quedó para siempre en el universo de Undertale Ya que podemos verlo en sus seguidores y en el Doner Kid Un easter egg de Undertale en el que podemos ver este personaje de aquí Y empieza a decir cosas bastante perturbadoras Ahora sí, vamos a desmentir las teorías La primera teoría que voy a desmentir es una clásica Que toda persona que ha estado en el fandom de Undertale conoce Y es que dicen que Gaster es el padre de SANS y papá Y dice esta teoría, la verdad, bastante dura de oír Debido a que sí, se dice que tienen parentesco Que los tres tienen una tipografía distinta Entre otras cosas Además que SANS incluso usa la tipografía Aster cuando duerme Que bueno, pues todo esto es similitudes con Winding Gaster Y todo eso en general Pero bueno, la verdad es que esta teoría le veo como buscarle la cola al gato No le dio sentido, ¿no? O sea, la verdad O sea, es que, a ver, como sabemos Gaster conocía a Alphys y a Asgore Pero a SANS y papá no Y aunque digáis SANS tiene el Gaster Blaster y poderes psíquicos Vale, puede ser Pero que tenga el Gaster Blaster no tiene fiel Que ya de por sí tenga que ser su padre O tenga que tener un parentesco familiar Puede haberlo conocido O cualquier otro tipo de cosas O simplemente a lo mejor no tiene nada que ver Que es lo que yo personalmente creo No creo que SANS tenga nada que ver con este sujeto Pero bueno, también deciros que cada uno Pues tiene su punto de vista sobre esta teoría No la estoy descartando totalmente Cada uno, pues, opinará lo que quiera Pero bueno La siguiente teoría no es una teoría como tal Pero igualmente voy a criticarlo No de mentirlo, sino criticarlo Y es que Gaster tiene como Porque sí, aparecen en todos los En los House de Undertale ¿Vale? No entiendo bien por qué Pero básicamente Gaster como lo crea todo Mueve los hilos Y todo ese rollo Y la verdad esto Tampoco tiene mucho sentido ¿A qué se debe? A que Básicamente los House de Undertale Gaster se supone que Que es omnipotente o algo así Y no lo entiendo Porque igual que hay Vamos a poner un ejemplo Under the Swords of Sands Under the Swords of Papyrus En muchos universos de estos Gaster sigue siendo un Gaster Porque Sigue teniendo conocimiento De toda la línea De todos los multiversos Pero esto no tiene sentido Gente, esto no tiene sentido Simplemente porque es un personaje más No porque sea Gaster significa que sea omnipotente O algo así ¿Vale? Gente Y eso por un lado Y ahora sigamos con la última teoría Que lamentablemente Es un poco más difícil de desmentir Y que no trato de desmentirla Sino de intentar decir Algunos argumentos en contra Pero que Capaz que esta teoría Sí que es verdad Y bueno Lo descubriremos en un futuro Aunque claro Todo el fandom Pues lo tiene interpretado Como que ya es así Y eso es de lo que voy a hablar Y es que chicos La gente Todos sabemos Que Gaster Tiene este modelo de aquí Que estás viendo Y lamentablemente De deciros Que ese No es Gaster O bueno No está confirmado Que sea Gaster Pero antes de hablar Más a fondo De esta teoría Quería agradecer Porque hace muy poquito Hemos llegado A los 2600 suscriptores Así que no olvidéis De darle like Y suscribiros Para aumentar Más todavía ese número Y agradeceros de verdad Muchas gracias Por el apoyo Que estáis dando Últimamente Y bueno chicos Lo que iba a venir diciendo Es que este hombre Que estáis viendo en pantalla No es Gaster Es Mystery Man ¿Vale? Y es el que aparece En la puerta secreta En la cascada ¿Vale? Y bueno Ya podréis decir Lo que queráis De que es Gaster O no es Gaster Pero realmente Toby Fox Hizo esto Porque como sabéis Para conseguir esta puerta Aparte de tener mucha suerte Creo que también es necesario Hackear Cierta parte del código Del juego Para que se abra Esa posibilidad De que te salga Y bueno chicos Y bueno chicos Básicamente esto estáis Porque Toby Fox Sabía que le podrían Hackear Y puso esto Aunque Si que mucha gente Lo considera Gaster No es Gaster Tal cual De hecho yo creo Que si en Delta Run Nos llegasen a hablar Más a fondo De Gaster Y llegasemos a ver Quien es Gaster Realmente Nos rayaríamos mucho Porque no es como Nos imaginamos O a lo mejor Si no lo sabemos Pero yo personalmente Creo que este señor No es Gaster Aunque ya cada uno Libre de opinar Lo que quiera Si tu crees Que este es Gaster Pues si es Gaster Ya que el fandom Tiene interpretado Que 100% Este tío es Gaster Así que Para cual Que piense lo que quiera Pero bueno chicos Sin nada que decir Este es el video De mintiendo teorías Sobre Gaster Y lo último Que voy a decir Es que Esta próxima semana Voy a subir Un video hablando De un juego De Undertale De Roblox Que es una locura Todo lo que voy a contar Es toda la historia De este juego Y creo que es Un video muy interesante Y si no lo queréis perder Recordad Suscribiros Y activar la campanita Así que sin nada más Que decir Nos vemos Próximamente